Así mismo Leticia, la gente sigue apostando a la vacunación y un ejemplo es que el polideportivo a las 7 de la mañana aquí en Fernando de la Mora está lleno porque la gente está aguardando ya sea primera dosis, segunda dosis y hay algunos que ya pueden aplicarse inclusive su tercera dosis si cumple el requisito de tener, de haberse vacunado hasta el 30 de abril pasado con su segunda dosis y ser mayor de 50 años o personal de salud. Pero, vemos que a las 7 de la mañana el vacunatorio... Hola, buenos días, él es Néstor Rodríguez. Así mismo. Él es uno de los encargados del vacunatorio. Néstor, ¿de qué hora se empieza a vacunar? Contanos qué tal es la afluencia de personas en este lugar. El inicio de la vacunación es a las 7, ¿verdad? O de 10 a las 7. Sí, claro, entre las 7 y 7 y media el inicio de la atención. Como te expliqué, tiene su proceso de preparación y entonces es en función a eso también que se toma un tiempo porque la vacuna tiene que tener una estructura de cómo prepararse para que la efectividad no se vea afectada. El descongelamiento. Tiene todo un proceso, así mismo. A ver, una vez que esté descongelada la vacuna, tiene un proceso de 6 horas para poder aplicarlo. Exactamente, exactamente. Y por eso es muy importante, como estas son multidosis en un solo frasco, cuando hay mucha gente se garantiza que el que se esté abriendo y descongelando a primera hora ya te aplica la vacuna y su efectividad obviamente en ningún momento se ve comprometida. Totalmente, totalmente. Hay algo que me gustó muchísimo que me estaban contando la encargada de tu vacunatorio que ya se están yendo a empresas también. Totalmente, totalmente. ¿Alguna vez se estaban preparando las vacunas? Sí, en esta semana se fueron a empresas como Mateco, empresas de la zona de acá de Fernando de la Mora. La central ya empiezan a recorrer empresas y ahí vacunan a la gente que todavía no se pudo vacunar. Exacto, las empresas nos muestran su interés y nosotros ya se armó una brigada y nos acercamos a la empresa. ¿Cómo hacen las empresas para solicitar la asistencia de brigadas de vacunación? Están, se acercan, no se acercan al vacunatorio, van con la jefatura y a partir de ahí ya comienzan a moverse. No requiere denunciados procesos ni protocolos. ¿Hasta qué hora el vacunatorio? Hasta las 5, hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde, ayer, ¿cómo fue la afluencia y durante toda esta semana? Y ayer, todas las semanas hubo un vacunación al día, ayer sí, exactamente. Con todas las plataformas de vacunas que tenemos disponible. ¿Cuál es la que más se solicita? ¿Segunda dosis? Segunda dosis es la mayoritaria, ¿verdad? ¿La tercera dosis viene la gente a aplicar? Viene también, ¿verdad? Recordemos que las ciudades... Normalmente son doctores, licenciados, los primeros que se fueron vacunando. Exactamente. Y a la ciudadanía toda que mayor de 50 años. Y va a ir aumentando, mayor de 60. Y va a ir aumentando esa franca, sí. Conforme las fechas vayan a mayo, junio, julio, que tuvimos una enorme afluencia de personas. Entonces va a ir aumentando también las dosis de refuerzo. Entiendo. ¿Acá se hace una separación de filas para diferentes vacunas o todas de una? No, no hay ninguna diferenciación porque tienen todas las plataformas cada mes. Ok. La intención es evitar también, hacer lo más eficiente posible, ¿verdad? Y que las personas puedan retirarse también para irse a sus lugares de trabajo. Claro, por eso es importante que ustedes cumplan el horario de vacunación. Abrir a las 7 empezar a vacunar, no a descongelar la vacuna. O sea, porque la gente tiene que ir a trabajar. Totalmente, totalmente. Pero bueno. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno. En la espera por la vida, en este caso, esperar para vacunarte es lo mejor que podés hacer antes de ir a esperar en una sala de terapia intensiva debatiendo entre la vida y la muerte. Acá perder unos minutos de más tampoco es para tanto. Lo que sí me preocupa es una cosa que observé en este vacunatorio y en este caso quiero que usemos de ejemplo para que la gente que se va a vacunar esté muy, pero muy atento. Miren, en esta conservadora que está acá, tenemos... ¿Cuántas vacunas tenemos acá, Liz? Y tenemos aproximadamente... Tenemos Sputnik. Tenemos Sputnik, Pfizer, Moderna. Nosotros cargamos lo que es Sputnik, porque generalmente la gente viene más lo que le falta a Sputnik. Por eso nosotros cargamos todo lo que es Sputnik.